Felicido día mis muchachos, espero que estéis súper bien, yo estoy súper bien y feliz de darle su clase hoy. Hoy vamos a ver un tema nuevo de matemática que se llama mínimo común múltiplo y es facilísimo, facilísimo como todo. Entonces vamos a ver, ¿qué es mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo es el menor múltiplo común de varios números. ¿Qué es común? La palabra común dice que está en todas partes, ¿verdad? Eso es lo que significa ser común. Entonces el número común es que lo podemos conseguir en varias partes al mismo tiempo, ¿ok? Entonces pero vamos a ver un ejercicio porque ¿cómo se halla el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo es facilísimo, se halla solamente con tres pasos. El primer paso es descomponer los números en factores primos. Aquí tenemos dos ejemplos para que vean cómo se realiza, ¿ok? El primer ejemplo dice, haz el mínimo común múltiplo múltiplo de cuatro y diez. Entonces el primer paso es descomponer los factores primos, ¿ok? Que sería cuatro, lo dividimos entre dos, ¿verdad? Por ser un número par, que sería dos, dos, por ser un número primo entre dos y me quedaría uno. Como vimos la semana, hace dos semanas, la descomposición en factores primos, escribimos el número y anotamos las veces en que se repite. Vamos a ver el número diez. El número diez por terminar en cero es divisible entre dos, diez, entre dos es cinco y cinco por ser un número primo que es cinco que es igual a uno. ¿Qué colocaremos como resultado? Dos por cinco. El segundo paso, ¿qué dice? El segundo paso dice, del resultado, que es donde están los cuadritos, del resultado se toman los números comunes y no comunes con su mayor exponente. ¿Ok? Entonces, ¿qué son los números comunes? Ya les he dicho, ¿verdad? Que están en todas partes. ¿Cuál sería el número común acá? Entre estos dos ejercicios? El dos, ¿verdad? Porque el dos está acá y está acá. Entonces, el dos sería el número común. Y lo vamos a escoger con su mayor exponente que sería dos a la dos. Porque recuerden que cuando un número no tiene exponente porque su exponente es uno. Entonces, sería dos a la dos. Ok, ya escogimos los números comunes. Ahora vamos con un número no común. ¿Qué número no es común? Cinco porque solamente está en una parte y en el otro sitio no está. Entonces, números no comunes serían cinco. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos con el segundo paso o vamos con el tercer paso? Se multiplican los resultados. Ok. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de cuatro y diez? Ok. Dos a la dos por cinco. ¿Y dos a la dos es qué? Cuatro por cinco que sería veinte. Entonces, el mínimo común múltiplo de cuatro y diez es veinte. ¿Ves qué fácil es? Súper, súper, súper fácil. Vamos con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo me dice que le voy a hallar el mínimo entre cinco y seis. Cinco por ser un número primo es divisible entre el mismo y igual a uno. El resultado sería cinco. Seguirá un número par. Lo tengo que dividir entre dos. Seguirá entre dos, tres. Y tres por ser un número primo es divisible entre tres igual a uno. ¿Cuál es el resultado? Dos, dos, tres. Segundo paso. Busco los números comunes y no comunes. ¿Hay un número común acá? No hay un número común porque el número común recuerda que tiene que estar en los dos cuadros. Y aquí no hay número común. Pero entonces cogemos los no comunes. ¿Ok? Cuando no conseguíamos, en un ejercicio no conseguimos un número común, solamente trabajamos con los no comunes. ¿Cuáles son los no comunes? El cinco, el dos, el cinco, el dos y el tres. ¿Con sumar uno exponente? Bueno, no tienen exponente, entonces no trabajamos. Si tuviera un exponente, entonces poniéramos siempre el mayor exponente. Y el tercer paso, multiplicamos los resultados. Entonces, mínimo común múltiplo entre cinco y seis es igual a dos o cinco. ¿Verdad? Dos por cinco, lo coloque de primero, por tres. Entonces, mínimo común múltiplo entre cinco y seis. Dos por cinco, diez. Por tres, treinta. ¿Ves que es súper fácil, muchachos? Es súper facilísimo. Si tenemos números comunes, escogemos los comunes y no comunes. Si no tenemos comunes, trabajamos con los no comunes. Siempre con su mayor exponente. Muchachos, estudiar mucho, porque este tema es súper fácil. Se lo van a captar rapidísimo y hacer los ejercicios de las actividades. Feliz día a todos.